Hola de nuevo a mi canal, hoy tenemos una nueva caja de Wizarding World y ese desastre que hay atrás es de grabar el anterior vídeo o parte del anterior vídeo, ya veremos si logro grabarlo porque con esta luz maravillosa de hace sol, hace lluvia, hace un frío que te mueres y no sé qué, pues no sé y por cierto, apreciar mi esfuerzo de que no se me vea mi pelo tan bufado e intentar hacerme ondas con la... con el estiler, plancha, como queráis llamar primera vez en mi vida que consigo hacer ondas con la cacharra esa porque nunca me sabía en fin, bueno pues apreciad mi intento de ser bella por dentro y por fuera entonces, una nueva caja de Wizarding World que en realidad lleva en mi habitación sin abrir puedo decir tranquilamente semana así que no es que yo me llegué a la tarde a casa, es que directamente no la abrí y bueno, llega el sello este de Hogwarts muy bonito con la silueta del castillo, me gusta, no pesa mucho y la caja no es una de las que me guste porque luego no la puse mucho para almacenar pero bueno esta caja va a decidir si sigo malgastando mi dinero en esto o no porque sinceramente, al no tener, como se dice, anuncios en Youtube, no estoy ganando dinero para hacer publicidad para poder seguir grabando estos vídeos con lo cual, como es una atrapallada, se acabó, porque llevo casi dos años, no, dos años con esto y estoy... siento que pago a gasto el dinero a veces y me da a mi que no me voy a pedir nunca más a esto me ha llegado esto, que por cierto, no sé dónde lo tengo me llegó un día antes de la caja un pin de estos de Wizarding World aleatorio que no me acuerdo ni lo que era creo que un pin de Headwing o algo así y como no sé dónde lo tengo, no os lo puedo enseñar, la verdad soy un poco de desastre ahora mismo en mi vida vale, y bueno, de fondo de la caja se ve el encomedor y veo que son cosas del orgullo de la casa porque esto es algo de Ravenclaw y vamos a ver qué es tiene pinta una polsa, pero que no se habían dado una polsa de Ravenclaw y es... es una bolsa de Ravenclaw, yo no estoy entendiendo nada porque me dan otra bolsa de Ravenclaw la otra como más de deporte, esta es más de... no sé hay de estas que se enrollan, que están tan de moda bueno, vale en su interior tienen un bolsillo pero se ve muy plasticoso por dentro, pero tiene un bolsillo y... por fuera metes aquí el móvil supongo aunque es para meter el móvil de estos de los viejos de antes en el otro chaco y luego esto lo enrollas y lo cierras y... y está un poco duro ahora mismo y esta es la bolsa que es de bandolera no es de mochila me voy a gustar más esta mochila esta de quien no sepa que está para decorar imagino bueno sinceramente es una bolsa bastante fea las cosas claras vale después de la bolsa fea nos ha llegado esto que tiene pintas en la bandera de Ravenclaw o estandarte tiene argollitas para colgarlo uff, es super largo es un estandante de Ravenclaw voy a ver si consigo ponerme para atrás para que se vea uff, no me da el cable bueno pues es un estandante de Ravenclaw que... uff, madre mía ya acabo con él Learning with Wisdom Wisdom perdón sinceramente el Agilusio este es un poco feo también que desastre de caja vale porque no meten papelería a todo el mundo le gusta papelería mierda es de Squaringhouse con lo bien que está colocado el... el móvil bueno ahora uff vale y seguimos con la caja y viene papelería bien una libreta estas libretas me suelen gustar bastante si es que no son de rayas que me haría la ilusión de mi vida si no es de rayas y nunca se abren estas cosas y luego me las cargo si corto por aquí seré capaz siiii uff se me ha pegado Leticia hace estática bueno Ravenclaw notebook sale del perfil del... cuervo priopity of time el cuervo otra vez en este diseño tan... moderno por detrás del escudo de Hogwarts y por dentro viene de fondo el... escudo es como si fueran rayas no me sirve para dibujar bueno aparte tampoco es que el papel fuera una cosa loquísima pero bueno en fin papelería me gusta y... y guay y que más viene viene esto que debe ser un marca páginas de Ravenclaw si es un marca páginas de Ravenclaw porque por detrás viene ahí y para enganchar que ya paso a sacarlo porque tengo 20.000 marca páginas y no leo ya tanto en papel y bueno de todas formas pues se ve perfectamente un marca páginas y luego viene esto aquí creo que es eh... una de las cosas tardará un poco más en llegar es lo que me llegó bastante antes que la caja y yo en plan porque me llegó un tal y lo está diciendo aquí que es el pin de Headwind lo que os dije flipo me llegó antes el pin que la caja y... el... la carta donde te dice todo lo que llegaba que el pin que no encuentro es este este me llegó por suelto buah estoy viendo los estandartes y todos son bastante feustos quitando de Hufflepuff del Hufflepuff del Hufflepuff si queda cookie eh... las bolsas estas me parecen terribles el libreta... mi fun y fa... la verdad es que ha sido una caja muy floja voy a ver de qué temática es la próxima caja porque creo que ya... si no es una temática diga bueno puedo sacar chicha de ahí no voy a pagar más por ella y evidentemente estas cajas estas cajas si sé que son de antes de... de... estas de Pry of House y mierdas de estas eh... son las peores os lo digo en serio es que si vienen cosas de... de la caja que habéis escogido me parece una atrapallada y bueno que el dibujo de la caja no llega al fondo eh... o sea creo que cada vez son... son peores estas cajas eh... ojalá pudiera... apuntarme una caja de... de... cosas rollo magia del estilo yo que sé y fuera de Harry Potter hay varios fantásticos de Tolkien de... lo sé de estas cosas y que fuera exclusivamente papelería o sea yo creo que sería mi caja ideal papelería sellitos de lacre bolis cookies posit cookies libretas cookies hojitas para hacer cartas cosas así incluso bolidas porque los bolidas aunque no te gustan mucho pues mira los vas gastando y si no te gusta lo gastas y lo tiras pero me parece que me llena mucho más ese tipo de cosas así que... mmm... de verdad que no, no no estoy sacando rentabilidad a esto así que... posiblemente este es el último vídeo que haga sobre estas cajas porque me parece que cada vez son peores y... si alguna vez casualmente se me da por comprar una suelta pues... ya os lo veré en un canal y si no pues nada esto es lo que hay dejadme en comentarios si opináis que estoy equivocada pero realmente yo creo que no merecen la pena por el precio que cuestan porque os recuerdo que son como... 45 euros eeeh... la caja así que... no... me estáis diciendo que estas poquitas cosas costan 45 euros con el aguilucho SF de cojones que te diseño yo uno mejor no hombre no... no... esto ya... ya dejó de ser guay sí que reconozco que las primeras cajas eran bastante interesantes pero ya... ya va pasando de castaños oscuros y esto... no... no quiero malgastar el dinero en esto porque ahora mismo no tengo trabajo y no es plan... así que... mmm... ya veré de que hago... contenido en mi canal porque ya sabéis que soy un poco perezosa para grabar sobre todo para editar así que... bueno... ya iremos viendo como... como sigue este canal pero de verdad... con esto no contéis y espero que me estoy viendo toda la maya simpson debe ser puesto ahora mismo hay... unos rayos de suelo así... increíbles y a mi... mi mano... bueno... eso... nos vemos en el siguiente vídeo cuidaos y sed buenos